Pues no, nunca soñé con casarme. Los que me conocen saben que nunca he tampoco soñado ni con un príncipe azul, ni con un vestido de novia. Bueno, tuve que esperar hasta los 45 años para que esto ocurriera y 14 años de relación, dos hijos que ya próximamente cumplen 7 años. Pero te tengo que admitir que en este proceso y a medida que se acerca la fecha, pues sí, me he emocionado, me he medido algunos trajes y la realidad es que la sensación es espectacular. No era necesariamente lo que esperaba. Así que, pues sí, está floreciendo esa novia en mí, la que muchos a lo mejor pensarían que no existía. ¿Y cómo te imaginas ese traje perfecto? Pues mira, yo inicialmente uno conoce su figura, así que uno tiene una idea más o menos de cuál es el tipo de traje que le podría funcionar más a uno. Bueno, no me gustan los trajes tipo princesa, soñadora, porque no lo soy. Yo soy muy realista, muy con los pies en la tierra, tal vez la edad que tengo también, ¿verdad? Y la madurez que tengo. Así que quiero un traje, creo que tipo sirena, probablemente me va a funcionar. Originalmente pensé que fuera de manga larga, transparente, obviamente con detalle, pero de los que he medido te tengo que reconocer que me han favorecido incluso los que tienen los hombros al descubierto, mostrar un poquito más de cuello y pegaditos, pegaditos tipo sirena, que realcen, ¿verdad? La figura que estoy tratando de comer bien para que de aquí a la fecha, pues, que eso quede, mire, nítido. ¿Y te consideras como una novia convencional o no? Pues yo creo que no. Yo creo que con lo que te he dicho es evidente y suficiente de que no. Pero, ¿quién sabe? Hoy día yo pienso que no existen esos parámetros, ¿no? Hay tanta cantidad y diferencia de novias, de los vestidos. Así que probablemente podrían sorprenderse porque a lo mejor surge la aixa romántica, la aixa más dulce. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y vi que en este proceso también estuvo acompañándote tu mamá. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy de las que tomo mis decisiones yo. No me gusta necesariamente mi cuida a nadie más. Pero en un momento como este, yo fui la hija más anhelada en mi casa. Mis hijos fueron los nietos más deseados. Así que esta boda, sin duda alguna, ha sido la más soñada por mami. Y como bromeo con ella, tuve que cumplir 45 años para que ocurriera. Ella se casó cuando tenía 19 años, así que yo prácticamente más que le doblo, le da. Así que no tenía menos que obviamente hacer la parte de este proceso. Y vine exclusivamente con ella y me ha gustado, ¿verdad? Porque hemos podido compartir dentro de otra dinámica y recibir también su opinión. Nadie mejor que ella para conocerme y lo que ella entiende es lo más que me favorece. Yo sé que ella va a ser sincera conmigo y lo ha sido. ¿Y los nenes también han estado en este proceso? Los nenes no. Los nenes nos van a ver hoy en los trajes que nos vamos a pedir. Pero si hemos hablado un poquito con ellos, yo pienso que probablemente ellos jamás pensaron que sus papás no estaban casados hasta el momento. O sea, ellos pensaron, ¿verdad? Así que todo esto es súper nuevo para ellos. Pero me gusta porque están conscientes de lo que es una boda. Y yo estoy segura que se lo van a disfrutar muchísimo. Ellos van a entregar a su papá porque lamentablemente su papá no tiene a su padre hace muchos años y perdió recientemente a su mamá. Así que yo creo que nada más lindo que sus hijos, que son la luz de sus ojos quienes lo entreguen ese día de la boda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!